Hola amigos, bienvenidos a Los Rodis. En este vídeo vamos a probar las gafas virtuales por primera vez. Son las gafas, mirad. Se ponen así. Y aquí hay como unas redondas que es como el cristal. Es como, ¿se ve? Es como el cristal para ver la pantalla. Aquí, dos cristales. Los dos llevamos tres meses en la ciencia, pero aquí hay tanta gente estudiando la anomalía, que en realidad es la primera vez que nos vemos la doctora Tyson Miller. Bueno, hola doctora Tyson Miller. Hola doctor Mon. Ya. Estoy viendo un personaje. Un negro. La nada. Ya no imagináis por qué estamos tan fascinados. Y aquí hay nada. La cinta. La cinta. Sí, mirad. Hola chica. Debes estar ver el transportador que viene a recogerla. No sé. ¿Qué ves? Ay. Y por un lado, ¿qué ves? Mar. Pues un planeta. Sí. Estoy en una... Ay. Ay, que me tienen... Recibido, Peligrín. Aquí, Wanderer. Acoplamiento todálico activado. Gracias, Wanderer. Tengo lo enorme. Sin señal. Ah, ya, sin señal. ¿Qué? Uh, me he hecho daño. Wanderer, no se organizamos con tu equipo de acoplamiento. Tu sistema de guía se ocupará de tu parte, pero aquí necesitamos un segundo. Recibido, Peligrín. Os espero. Estoy... Listo. Es una nave espacial. Ay, que me tiembla. Es una nave espacial. No hay sincronización. Probaré un reinicio manual. Esperad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Univiración desconocida. Analizando composición atmosférica. 23% nitrógeno. 2% oxígeno. 12% helio. Advertencia. 63% de elementos desconocidos. ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tú no! ¡Tú! ¡Tú! ¡Telma! ¡Telma! ¡Aaah! ¡Telma! ¡Telma! ¡Aquí está! ¡Niño, te veo! ¡Dios! ¡No! ¡Se ha entrenado! ¡Abre el seco de vino! ¡Telma! ¡Que me estás poniendo nervioso! ¡Dios! ¡Telma! 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 Telma! ¡Ah! ¡Telma! ¡Pero es que me pillaste! ¡Aaah! ¡Hazla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va hasta arriba! ¡Ay! ¡La doblea! ¡No me voy a ir! ¡Pero es que hay otra! ¡Hola! ¡Ya hemos matado! ¡No me digas! ¡No, no, no, tío, tío! ¡No, no, tío! ¡Ahora tiburones no, eh! ¡Una granada, judí! ¿No me hagas ningún susto, padre, por favor? ¿Vale, papá? Sí. ¿Sí? ¡Ya viene! ¡Ay! 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 ¡Era tengo miedo! ¡Joder! ¡Ay, que tengo muchos niños! ¡Papá! ¡Papá! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi cara de tus lágrimas! ¡No me digas de 것을 alabore! ¡No me digas de ojus! ¡Nos a ver nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!